hola cómo están queridos amigos dios les bendiga bienvenidos a nuestro día 35 de nuestro plan de lectura de la biblia en un año gracias por escucharnos nuevamente como siempre te voy a dar los los las lecturas para el día de hoy salmo 18 del 25 al 30 al 36 mateo 23 joe 33 y joe 34 una vez más salmo 18 del 25 al 36 mateo 23 joven joe 33 y joe 34 y vamos a reflexionar en el salmo 18 del 25 al 36 dice la palabra de dios con los fieles te muestras fiel a los íntegros a los íntegros les muestras integridad con los puros te muestras puro pero te muestras astuto con los trans con los tramposos rescatas al humilde pero humillas al orgulloso enciendes una lámpara para mí el señor mi dios ilumina mi obscuridad con fuerza puedo aplastar un ejército con mi dios puedo escalar cualquier muro el camino de dios es perfecto todas las promesas del señor demuestran ser verdaderas él es escudo para todos los que buscan su protección pues quién es dios aparte del señor quién más que nuestro dios es una roca sólida dios me arma de fuerza y hace perfecto mi camino me encanta porque aquí hay dos canciones hay dos canciones que cantamos bueno hay personas hay algunos hombres que han escrito canciones de este salmo y me refiero a hombres porque pues salmistas pues no tienen nada salmistas no se les llama salmistas porque nuestro en nuestro dialecto o en nuestra manera de expresarnos cristianamente así se les ha dominado denominado simplemente son hombres personas músicos escritores compositores pero pues les pusimos ahí el título de salmista no bueno de eso vamos a hablar en otro momento dice el camino del señor es perfecta escuchase el camino del señor es perfecto la palabra del señor es poder él es el arma y escudo de todos los que en él confían has escuchado creo que es marco barrientos el que canta no te acuerdas de esta otra canción con mi dios yo asaltaré los muros con mi dios ejércitos de rifaré creo que es este jesareán romero no este bueno canciones de victoria nos encanta nos encanta sentirnos poderosos fuertes animosos el señor es mi fuerza yo asaltaré los muros yo 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 con mi dios yo voy a derribar ejércitos y claro pero se salta en el versículo 27 que está antes de esas canciones rescatas al humilde pero humillas al orgulloso me encanta que nos sintamos con fuerza que el señor nos aliente a través de estas canciones que el señor pues nos llene como de su presencia y nos sintamos como búfalos que vamos a derribar no como por ahí hay otra canción de jesareán romero no como búfalo arrollaré al enemigo si se enfrenta conmigo tengo fuerzas del señor has escuchado esas canciones pero no te habla nada de lo que precede a eso que precede a eso un acto de humildad señor yo reconozco que sin ti no puedo señor yo soy débil señor mira que si no me ayudas voy a perecer por favor señor un acto de humildad y me gusta lo que dice el salmista dice en el 27 rescatas al humilde pero humillas al orgulloso dios da gracia a los humildes pero resiste a los soberbios sabías que en muchas ocasiones los problemas las situaciones difíciles que estamos atravesando tienen el propósito de humillarnos de que seamos humildes cuando el ser humano no pasa por alguna situación difícil regularmente se vuelve orgulloso si te va bien a las finanzas si tienes una familia linda si no hay ninguna enfermedad uis te sientes el súper poderoso la mujer súper poderosa y a mí nadie me hace frente yo puedo yo soy mi inteligencia mi dinero mis habilidades y de repente llega un momento en donde nos topamos con algo que no podemos no podemos sanarnos a nosotros mismos necesitamos a alguien que nos ayude médicamente inclusive a veces cuando los médicos no pueden ayudarnos tenemos que humillarnos y reconocer que no podemos sin dios cuando tu empresa quiebra cuando hay problemas en la familia tenemos que humillarnos tenemos que reconocer que necesitamos la ayuda de nuestro dios y a menos que nos humillemos no vamos a poder experimentar en carne propia estas canciones con mi dios yo asaltaré los muros ejércitos de arriba de sí después de que te hayas humillado delante de dios el señor me da fuerzas como el búfalo como las águilas voy a volar si después de que nos hayamos humillado delante de dios de que hayamos doblado nuestras rodillas y entonces vamos a caminar humildemente en esta vida aún cuando el señor te dé la victoria tú vas a decir señor fue por ti a tu nombre la gloria si yo sané fue por ti señor si mi familia está unida si mi matrimonio está unido es por ti señor si mi empresa va bien si mi negocio si mis estudios es por ti señor a tu nombre sea la gloria el éxito del creyente se encuentra en la humildad en la humillación cuánto tiempo pasas de rodillas en la presencia del señor ahí está la respuesta ahí está la fortaleza ahí está la clave que necesitas el día de hoy para salir de cualquier situación en la que te encuentres humillémonos delante de dios señor reconocemos humildemente que te necesitamos dios que nuestras capacidades cognitivas mentales físicas no son suficientes señor hemos logrado hemos hecho de todo y no hemos logrado nada señor nos hemos esforzado nos hemos cansado pero simplemente señor no hemos logrado señor salir de la situación en la que nos encontramos te rogamos por tu misericordia te rogamos por tu paz señor hoy nos humillamos delante de ti señor hoy venimos delante de ti señor humildemente para clamar por tu ayuda por tu auxilio señor gracias por este tiempo por el día de hoy en el nombre de jesús amén que dios te bendiga nos vemos el día de mañana y me vino a la mente me vino a la mente una historia de una de un niño que estaba en la clase estaba en la clase y la este la maestra le dice hey este siéntate niño no me voy a sentar usted sientas porque yo en esta clase soy la maestra y te digo que te sientes o te expulso de la clase bueno pues me voy a sentar pero en mi mente yo estoy parado y así hay muchos creyentes no humillate delante de dios y pastor voy a doblar mi rodilla pero en mi mente yo sigo con mi orgullo eso no sirve nada humillate de corazón hoy delante del señor que dios te bendiga nos vemos el día de mañana y